de la mañana Z ciento uno sí señora que estamos con todos ustedes en este martes martes que es el segundo día de la semana martes dieciocho de septiembre es el año dos mil dieciocho y son exactamente las cinco dos minutos en la mañana una mañana en la que han mermado la lluvia verdad y bueno los pronósticos de de la oficina nacional de meteorología nos dicen que las aguas de Isaac inundaron dejaron sus secuelas doscientas veintiocho casas inundadas todavía el COE mantiene la alerta en dieciséis provincias en todo el país y la capital de la república dominicana o sea que la alerta sigue pero las lluvias han mermado los suelos bastante saturados el calor que se ha mantenido por supuesto durante todos estos días y nosotros como siempre llevándoles las informaciones en compañía de todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales a través de las líneas telefónicas están ahí y están desde tempranas horas de la mañana haciéndonos los reportes de bueno de su sintonía gracias por ser parte de esta complicidad de comunicación que iniciamos a esta hora y que se extiende a todo lo largo de el día soy yvonne ferreras milagros buenos días buenos días yvonne buenos días a todo el equipo de la z-101 y el gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina hoy martes martes 18 de septiembre señores los buenos días a ustedes te dije que había una un movimiento inusual ayer a la central tú estás maquillado hoy para dónde tú vas te temen los ojos muy lindos que tienen unos ojos bonitos gracias sí pero explícame no no muchas cosas me puse un chin de máscara porque para levantársela claro ay sí este ánimo dime ay sí sí me puse más bonita porque no es una crítica al contrario me puse un chin de base y mira yvonne te decía que ayer había un movimiento inusual a las entradas de los claro y era una vigilancia especial por una huelga que había no eso no había ninguna huelga eso fue lo que chivateo linares aquí lo que no no yo soy parte del chivateo del libro tú sabes que él estaba chivateando de que conspiración porque ahora yo no deja lo que llegue porque yo no sé desde cuándo protestar en un país democrático es conspirar pero acuérdate que hizo un discurso sí un drama y es el linares señores y sí pero la huelga era ayer de transportistas en santiago y señor y va a repercutir una cosa así de santiago y que están asustados yo no entiendo qué es eso bueno pero no me encontré muy bien que hubiera la vigilancia lo que entiendo que ya hoy estamos huérfanos de esa vigilancia debería haber esa vigilancia todo el tiempo permanentemente para cuidar a la ciudadanía no tienen con qué mantener muchas cosas no no hay bueno pues entonces no eso vuelve otra vez la vigilancia porque tú sabes que ahora no hay cosa que irrite más que unos apagones que van a ser extensivos volvemos con el tema más adelante el tema eléctrico claro que sí porque hay elementos nuevos que vamos a tocar pero eso irrita mucho claro un par de décadas por muchas razones varias décadas después estamos sobre los mismos titulares que cuando yo nací es que no no pero es que las razones para esos titulares no han cesado lo que pasa es que ahora nos desbordan las razones para titulares magnificados eso es lo que pasa o sea que hemos sido de revés hemos ido empeorando aquí no se puede hablar de apagón y cosa estamos en el momento del saludo un abrazo a toda la gente que está del otro lado vámonos allá vámonos con marianita bueno señora que estamos de nuevo de regreso con todos ustedes la información por supuesto tiene que ver con el tema eléctrico que ha sido el que ha reinado en estos días verdad por encima de incluso lo que está ocurriendo en los tribunales tema de y otros más ese es el tema ese es el tema que tenemos nosotros y que es el que ahora nos está ocupando y que en su momento soltaremos verdad sin que necesariamente haya habido una solución a esto el titular de hoy fue la rueda de prensa en el día de ayer de cómo se llama rubén jerges bichara jiménez verdad y el señor de la somland no recuerdo el nombre siempre se me olvida no sé qué estará viviendo ahora para que se me olvide siempre pero el punto no es ese el punto es que ellos dos hablaron de punta catalina hablaron de que ahora eso no lo dijeron sube y estoy segura que mucho más lo titula como principal el periódico el día como como aumenta dos mil doscientos ochenta y un millones verdad eso es por supuesto después que han desembolsado casi en mil novecientos cuarenta y cinco millones contratados el gobierno ahora va a facilitar trescientos treinta y seis millones adicionales para la terminación que los va a asumir el que gane el arbitraje sometido por odebrecht ustedes tan clarísimo que eso lo va a asumir el gobierno dominicano y que una forma cómoda y sin tanto espanto de mucha gente para que esos trescientos treinta y seis millones pasen suavecito sin que nada ocurra pero ya les dije más adelante vamos un poco a profundizar sobre el tema porque muchos se preguntarán de dónde van a salir esos fondos de dónde han salido o de dónde van a salir incluso si ganan el arbitraje que sabemos perfectamente que no lo va a ganar pero es el titular lo traen todos los diarios con enfoques distintos el estado aportará dice el distinto trescientos treinta y seis millones para la catalina el periódico hoy que lo trae más más tibio porque claro es la información que ha manejado con más amplitud del día que es del mismo multimedia entonces habla de que del acuerdo entre odebrecht y la fórmula provisional para la terminación de los trabajos de punta catalina el caribe que dice habla de la creación de un fondo de trescientos treinta y tres millones para la terminación de punta catalina y el periódico diario libre que habla de que el gobierno financia la terminación de punta catalina son los titulares principales de todos los diarios en el día de hoy sí señor y una mafia una mafia trafica dominicanos y haitianos a chile con papeles falsos en una serie de investigación del diario libre esté desnuda el tráfico impune señores en la isla española los buscones afirman que tienen contactos en la embajada de haití para cali para facilitar los trámites ahí está el tráfico de personas el tráfico de indocumentados y se está utilizando la república dominicana o por supuesto desde la república dominicana también hay sus protagonistas en este tema si quieren más detalles la página 6 del diario libre militarizar las calles ante amenaza de choferes la presencia de militares y policías buscaba evitar desórdenes por las salsas en los combustibles dice el caribe en el día de hoy como también plantea en su primera página la modificación al sistema de pensiones es ramón cabrera quien afirmó el porcentaje proyectado de esas pensiones hará más pobres a la clase trabajadora y por supuesto usted habla del clima como que van a continuar lloviendo en gran parte va a continuar lloviendo en gran parte del país y que la vaguada afectará ahora el norte noreste sureste la frontera la cordillera central mientras bajan a 12 las provincias en alerta la solicitud de eliminación del nunca jamás que impide la reelección jose francisco peña guávez que dice que el paso favorece la unidad del pld y ventura camejo que propone un diálogo entre danilistas y onilistas y el cp aquí hay un tema que tú posiblemente manejas muy bien y se trata de la adp y los cuartos los millones que maneja la adp por eso que se viven matando señores habla de que la adp ha manejado 734 millones 547 mil 519 pesos con 40 centavos del 2012 a la fecha por eso de los diversos partidos políticos ahora mismo hay división porque quieren bueno asumir la presidencia del adp por eso hay divisiones internas en el pld y también en el prm ahí está la información en el diario libre en el día de hoy o sea que además de el poder político que le da ese gremio que uno de los más fuertes porque todos los es casi obligatorio que los maestros tienen que estar aglutinados alrededor de la adp por supuesto que el tema económico siempre ha gravitado ahí con un grupo de vagos que en su vida han hecho más nada se atrincheran en la adp y así si es bueno mi compadre les va bonito y les va muy bien ya tú sabes de dónde viene el manejo de la declaratoria de los 105 millones aquellos que tú decías que no tú estás viendo de tú me estás hablando de camacho de la declaración todo el que ha pasado por la vez tiene que haber manejado entonces bueno no es verdad no todo el que manejó tú estás loco el campo del que ha pasado por la de penos sido santifica no ha sido santificado como como camacho y como otros y como en su momento limpia gonzález y mucho pero tú estás loco ahí en ese tiempo de los tiempos de olimpia ahí había un comité ejecutivo el comité ejecutivo habían dos o tres santificados del comité ejecutivo que esa gente la compra de su casa se hacían cargadas a la dp y que no me vengan con cosas que yo guardo mis expedientes yo trabajé pero yo guardé oye yo trabajé ese expediente y yo tengo mis papeles como vincho guardado ahí los original papeles papeles de esos que se manosean no digital entonces pero yo estoy diciendo con propiedad no me recuerdo cómo se llama ese supermercado que estaba ahí por cómo se llaman me recordarán los oyentes que estaba por ahí cerca de donde estaba de pegue en gas pues un supermercado que duró mucho tiempo no era tan grande pero el suplidor bueno cómo se llama en el que estaba cerca del parque que tenía otra sucursal casa 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 no no casa pérez no era otro pero en fin y también ese entonces en fin eso ha sido ya tú sabes y si tú de la edp te pasa que es el 1% creo que le descuentan a los maestros o el 1% sí así y entonces si de ahí tú te pasas a la cotnama ahí eso sí es verdad el real baúl sin fondo ahí no se pelean porque aquí se pelean para cada un partido u otro tener la supremacía tener la dirección allí no allí como truanes oye no allí como truanes hay componenda ahí como las mafias sicilianas hay ellos todos de todos los partidos se llevan como hermanitos de la caridad claro porque que el botín ahí el botín es grande y aquí lo que se maneja en la cooperativa en la comnama oye me hace mucho mil años cuando yo trabajaba el tema claro para denunciar las estafas que hay siempre han habido se hablaba de cinco mil millones al año ahora yo no sé cuántos millones será pero bueno no sería saber cómo se invierte ese dinero y quién pide cuentas a la dp pero vamos a seguir no no espérate porque la disquisición no podemos hacerla al extremo de no servir las informaciones así es que vamos a seguir con esto porque tenemos nosotros que presas siguen con poca agua debido a que no llovió en las cuencas eso hablamos de las lluvias hablamos de la de las lluvias que se concentraron en las zonas planas no en las cuencas donde verdaderamente se alimentan los ríos y aunque el fin de semana se registraron fuertes lluvias en distintas zonas del país en las cuencas altas que abastecen las presas no cayó agua por lo que los embalses se mantienen con los mismos bajos caudales según informó el director del INDRI bueno que a propósito hay pronósticos de más lluvias hoy por la incidencia de una vaguada que continúa incidiendo en las condiciones meteorológicas para desde la mañana de hoy martes se generen aguaceros moderados a fuertes tronadas y ráfagas de viento ojalá y ahora sí lluevan las cuencas para que nos beneficiemos en algo de esas lluvias el consejo nacional de la magistratura también es noticia el abogado y catedrata y consejero alejandro ayuso habla del tema sugiere que el consejo tome en cuenta tres criterios a la hora de elegir los magistrados de las altas cortes habla de pluralidad ideológica de representatividad social de multidisciplina ahí va ser bien complicado porque la balanza se inclina se inclina demasiado al gobierno al presidente de miro medina que es el que la preside pero por supuesto a sus cámaras a su congreso también lo inclina en fin entonces la equidad es diferente es difícil en este caso mira y navarro ya se 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 lanza tiene por lo menos precandidatura a buscar la precandidatura ya nombró a otra titular en la en la dirección de aquella hora no vamos a chillar ya miguel medina para que nos dé respuestas en referencia a las situaciones de la del ministerio pero que esa persona tenga las mismas capacidades y que no lo dudamos por lo menos no no lo dudamos lo que estoy diciendo que será otra persona ahora la que tendremos que acudir y miguel medina pasaría entonces a dirigir la pre campaña del del ministro me parece decente que desvinculen una cosa de la otra si se va a dedicar al trabajo político entonces bueno usted se desvincula de lo que es el trabajo institucional me parece decente se guardan las formas verdad y así mismo yo no dudo que eventualmente también el ministro cuando ya sea un hecho también renuncie para nada porque creo en su decencia y creo en su todavía a estas alturas en su honorabilidad aunque esa palabra está muy relajada así es bastante relajada bueno las cosas relajadas están las cosas y complicada también en a la argentina señores y ya paso inmediato a los titulares internacionales así es tan rápido como que son las 5 y 20 de la mañana entonces a las 5 y 20 de la mañana podemos decir que cuando hace 5 minutos que no debimos ir a la pausa que la justicia falló contra la expresidenta cristina y que el juez pidió que se le quite los fueros a la exmandataria y se le aplique prisión preventiva también el aumento que debe ser más porque esto lo traen son los diarios impresos de 31 muertos por florence declaran zonas de emergencia nos pondremos al día entonces a través de la internet como que el primer ministro también de haití indagará el uso de fondos de petrocaribes es el nudo gordiano del tema de la corrupción en haití hace tiempo que se habla del tema petrocaribe las cuentas no cuadran ahí como tampoco cuadran las cuentas sobre la constructora o de brech y microsoft que se unen para obras en este caso no cuadran para lo que fue la inversión aquí en república dominicana en otros países de la región ahora firmaron una alianza y ahí van a crear una aplicación de inteligencia artificial en los canteros canteros de obras esta señora dominicana que irá a juicio por el asesinato del niño hablamos de anna julia la que confesó haber matado al niño español gabriel cruz es noticia para el día de hoy como lo es dilma rousseff candidata al senado de minas gerais y por supuesto el activismo de la hora candidato presidencial de brasil líder de norcorea que recibe al presidente de corea del sur para cumple para una cumbre de tres días improbable eso verdad par de años quien lo iba a pensar pero en esa cumbre que es la tercera en la que participan kim y moon este año o sea que esas tensiones bajaron y a propósito de las tensiones y de las y de las coreas donald trump impone más aranceles a los productos chinos y con eso recrudece la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo bueno señora que estamos de regreso con todos ustedes y nos con unos cinco minutos para echar un vistazo al panorama internacional ahí vemos lo que mientras vemos la justicia algún fallo contra la expresidenta cristina christina christner verdad en un revelador fallo que describe detalles de ese que ellos de una presunta trama de corrupción en la argentina un juez procesó entonces con presión preventiva a la expresidenta a quien ellos señalan como jefa de una asociación ilícita montada para más de un más de más empresarios y aquí volvemos al tema lo que ya no tienen un poco acostumbrado mientras eso pasa la situación económica de argentina se está grabando y la mayoría de la sociedad argentina está viviendo también unas angustias terribles ahí hay indicadores importantes que hablan por ejemplo de de un dólar por encima de los 40 pesos y oscilando en torno a ese precio sin que nadie pueda asegurar que la divisa estadounidense llegó ya a su techo en una experiencia terrible que han vivido los argentinos recuerdan 2001 siempre lo recordamos tenemos que hacerlo porque está mucho en la memoria de los argentinos en este momento esto simultáneamente bueno mientras servimos la información de del fallo con la justicia de la justicia en contra de la expresidenta de la expresidenta de argentina el presidente morales calificó esto como una persecución política lo que está sucediendo con con los kirchner y se compara también con lo que está sucediendo con ignacio lula da silva en brasil claro claro sí por supuesto y se vincula incluso también al caso de mismo ecuador con el expresidente correa muchos opinólogos por decirlo de alguna forma con relación al caso al argentino y sobre todo yo creo que ya está yo me incluyo dentro de los opinólogos porque no soy economista y el tema tiene mucho que ver con el manejo de muchos tecnicismos tú sabes para 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 ver lo que está ocurriendo sobre la economía y sobre sobre todo sobre la economía pero también de la política del gobierno y especialmente los críticos que son de derecha que sostienen que ahora con ese dólar el país será más competitivo y eso puede ofrecer mejores condiciones al balance de pagos con en el mediano plazo y yo vuelvo y lo digo me declaro opinóloga porque no soy economista intento un poco manejar manejar intento nada más la perspectiva política pero decir que ahora puede ser mejor con el dólar en ese nivel no sé la verdad que por un asunto casi de lógica ellos argumentan que con ese precio de la divisa se puede desestimular el turismo hacia hacia el exterior y entonces con con sus eso podría favorecer entonces el turismo local con una secuela de de hotelería gastronomía no sé si fuese así yo creo que el riesgo es muy alto y el precio pudiera ser muy caro y el precio casi casi lo están cosechando y pagando los argentinos y en ese mismo sentido hablan entonces ellos de una potencial recuperación de la producción local por el encarecimiento de las importaciones así es que se trataría entonces de un futuro con un menor déficit comercial pero sigo insistiendo sería demasiado riesgoso lo que están planteando algunos desde lo protagonista desde desde lo protapropagandístico no que remite a un futuro más promisorio mientras tanto esa angustia ya no solo por la por lo que es la situación real en términos económicos los ajustes fiscas en los presupuestos del 2019 cuántas cosas más sino también en el plano político por lo que está ocurriendo con la misma presidenta argentina ahora mismo no podemos negar que como en brasil también la inversión social en argentina fue un trabajo que se hizo y hubo una protección real no paternalismo como hacen en otros países por ejemplo como el nuestro no 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 una política social verdad como estrategia diseñada y dirigida a una población vulnerable que bueno fue el mayor logro en el caso por ejemplo de brasil de lula que se habla de unos 30 millones de brasileños que salieron de la pobreza que fue precisamente porque el primer gobierno fue de ignacio lula da silva en este caso la misma presidenta perdón los kirchner estoy hablando de los kirchner la presidenta cristina fernández de kirchner gana precisamente la presidencia por el trabajo anterior que había hecho su esposo como presidente está bien un poco arrastrada por eso verdad no claro pero 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 sí claro pero fue tuvo un impacto tuvo un impacto social y entonces con ese mismo fallo de la justicia contra la presidenta también y lo que quiero decir es que se desvanece tú sabes se desvanece mucho más las posibilidades de muchos tú es devolver ellos porque no es verdad que macri está haciendo absolutamente nada nada bien las cosas en argentina la carestía de la vida la están sufriendo los sectores de menores ingresos hay una inflación de precios señores para agosto en el orden de los tres del casi cuatro por ciento y según los economistas con una proyección que alcanzaría el seis por ciento para septiembre entonces esos son valores que están escalando los precios para todo el año del dos mil dieciocho en torno a un cuarenta y cinco por ciento contra ok entonces imagínate tú lo que eso lo que eso significa para esos esos indicadores esos índices de precios para las para la gente pobre que los explican también y en parte por el cambio de la cotización del dólar claro está pero ese cambio de la cotización del dólar no está no viene del sueño del cielo ni ni viene porque sí que presente y cuál es el futuro entonces que les esperan a los argentinos bueno hay muchos que sostienen que eso es una situación que no aguanta más verdad y que el detonante podría producirse y que todo podría explotar con un diagnóstico casi casi catastrófico tú te puedes imaginar un país como ese milagro entonces resulta más realista pensar que no hay límite para esa pérdida de los derechos de la salud de la salud de la educación estamos hablando del empleo del salario de los ingresos esos derechos que son derechos humanos no derechos humanos y entonces el deterioro de esas condiciones de vida si no se generan masivas resistencias y muy especialmente elementos que puedan construir un imaginario alternativo con otra educación de beneficiarios y perjudicados entonces esa iniciativa de del gobierno está en mucha y se supone que ese presente de inflación y recesión podría extenderse y hasta hacer agua en la argentina mientras en la parte política la información que nos sirven y que hoy también está en los titulares de muchos países del mundo es el fallo contra la presidenta cristiana christina 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 y con eso por su puesto las esperanza también van bajando para esos sectores que fueron bastante beneficiados con esas políticas sociales bueno vamos vamos bueno bueno señores aquí estamos de regreso con todos ustedes a las 5 32 minutos en este gobierno de la mañana usted como que parís parece que va parís que va parís me encantaría no se vayan sin desllevarnos, por favor vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo buenos días Jesús, querido buenos días, hermana Ivón Ferreira, buenos días milagros, buenos días a toda la gente que está del otro lado y cuidándonos a hacer esta complicidad de comunicación ¿hoy quién está en los controles del otro lado? Marianita Marianita Peñaló Marianita, un abrazo lo propio a nuestros compañeros de audiovisuales que están por aquí, abrazos y bendiciones para la gente que nos acompaña. Milagros buenos días, otra vez, buenos días buenos días a nuestros oyentes a todo el equipo Jesús, buenos días porque mire vamos a dejar la mermuración no, no, están mermurando no, no, en porbaíta calladito se ve, ey, ey sin insultos a mi persona no, 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 ni en porbaíta ni acotejadita, ni maquilladita ni nada esas cosas que ustedes le dicen a otra gente a ver si se ubican perdón mejor será que aproveche el tiempo no le hemos dicho aguajera se pueden callar los dos, por favor en ningún momento no le hemos dicho aguajera ni mentirosa señores, vamos a esto que esto es serio señores, ayer una patana mató a dos menores que iban camino a la escuela esto sucedió en Jaina y nuevamente vemos la desgracia familiar a causa de posiblemente la irresponsabilidad de algún chofer patanista porque muchas veces ellos creen que porque tienen en sus manos un artefacto grande pueden amedrentar pueden meter miedo pueden muchas veces incluso lo hacen muchas veces incluso lo ejercen el poder y la fuerza que les permite tener ese instrumento en sus manos este es el caso en que llevan el luto a una familia no es la primera vez que ocurre y siempre hemos criticado y dicho nosotros aquí que sobre todo esos choferes de vehículos pesados apuestan a que el seguro paga pero el seguro no puede pagar una vida el seguro no puede pagar el dolor el seguro no puede pagar lo que significa para una madre perder a un hijo en este caso son dos muchachos primos uno de 14 y uno de 16 que iban a la escuela en un motor y que dicen los familiares que justo por esa vía por donde sucedió este accidente no se supone que pasen patanas y que con regularidad por ahí desvían el tránsito los patanistas para evitarse o para ahorrarse un peaje de 400 pesos que duro que difícil que triste que por ahorrarse unos 400 pesos usted ponga en peligro la vida de personas y en este caso usted cobre con la vida de personas como ha acontecido ahora donde el luto ha llegado a dos familias dominicanas dos muchachos en edad de estudiantes camino a la escuela dos posibles buenos muchachos de futuro brillante para esta sociedad que tanto lo necesita cuando hay tantos muchachos por ahí desperdiciando su vida y que ni siquiera están asistiendo a la escuela hoy aconteció de nuevo yo me pregunto hasta cuándo hasta cuándo se va a a llamar la atención pero de una manera ya desde la justicia a endurecer las penas contra eh los conductores que se compruebe que los accidentes son provocados por una imprudencia suya porque bueno nadie quiere chocar eso es lo que dicen nadie quiere tener un accidente pero en la medida en que usted con un vehículo de ese de esa magnitud de alto calibre un vehículo una patana un vehículo que es un arma para cualquier otro vehículo más pequeño usted entonces ahí eh agreda porque aquí se agrede desde el tránsito no solamente los grandes el que tiene un poquito más de tamaño agrede contra los más pequeños eh pero también debemos destacar las imprudencias de los motoristas también debemos destacar como aquí tú sabes todos los días a una selva de cemento porque aquí la gente no tiene educación para el tránsito para el tránsito vehicular y por eso hemos muchas veces sugerido incluso que se dé educación vial que se dé orientación desde las escuelas a temprana edad porque lamentablemente aquí no hay forma la gente aprende a conducir de viejo y muchas veces ni siquiera ni siquiera obtiene una licencia por las vías adecuadas no sé si ahora está aconteciendo pero cuántas licencias se compraban antes y la gente salía por ahí con una licencia falsa que fue comprada que pagó dos o tres pesos por ella y entonces se convierte prácticamente en un asesino ignorante porque el que desconoce la ley y el que desconoce que una señal de tránsito es una señal de vida ciertamente señores porque tiene cuando usted la violenta cuando usted viola una ley de tránsito y usted provoca un accidente que le cuesta la vida a otra persona usted está siendo un asesino ignorante entonces hasta cuándo vamos a seguir con esto y hasta cuándo se van a endurecer las penas contra los choferes sobre todo estos choferes de patanas que andan por ahí acabando con la vida de todo el mundo porque el seguro paga y porque tienen garantizado su trabajo y porque bueno eso no va a pasar de ahí es una pena ojalá se tome conciencia desde ese litoral y se y se empiece de verdad a actuar desde la justicia con un poco más de dureza para que se respete un poco más la vida y ojalá también se comience a dar un poco de educación para que estas nuevas generaciones no vayan a las calles con el volante a provocar muertes y luto a la familia dominicana por otro lado señores referirme al tema de bueno un navarro que tiene sus aspiraciones políticas y ya designó una nueva incumbente en relaciones públicas de la cartera educativa porque él sí una nueva incumbente en comunicaciones y en relaciones públicas porque él le aspira a su precandidatura presidencial y ahí designó a Miguel Medina que bastante buen trabajo hacía en educación como vocero o como relacionista público y ahora va a pasar a ser precisamente va a pasar a ser de su campaña o de su candidatura o precandidatura presidencial y debo repetir que me parece una iniciativa de decencia desvincularse de la institución si se va a hacer eso mismo pero en las tareas ya puramente políticas y entendemos que incluso más adelante cuando se esté en política por la decencia que siempre ha rodeado al ministro de educación quizás también lo veamos renunciar de la institución que hasta ahora dirige porque no nos sorprendería que lo haga porque hasta ahora ha dado muestras y visos de ser una persona decente y correcta y no esperamos menos de él así es que desde aquí le auguramos buena suerte en ese sentido y hay algo positivo en todo esto y es que señores como el liderazgo político en nuestro país está tan desgastado como usted mira a la derecha a la izquierda al frente y atrás y usted ve las mismas hierbas aromáticas que no prometen nada nuevo el ver caras nuevas como es el caso del señor Navarro que bueno creo que nunca antes había optado por una candidatura o precandidatura presidencial y que ahora se lancia ruedo político en esas lides bueno me parece que el país va ganando sobre todo porque hasta este momento le conocemos como una persona con cierto criterio de decencia lo vimos pasar por el ayuntamiento del distrito en planeamiento urbano por muchos años y saber de sus manejos decentes de sus manejos correctos porque como andamos en el mundo inmobiliario también tenemos contacto con muchos ingenieros y arquitectos y ahí no se aprobaban las cosas porque tú eres mi amigo porque yo te conozco ahí se aprobaban las cosas porque se debían aprobar adecuadamente y ahí no lamentablemente no era por las relaciones sino porque tú hagas las cosas como deben ser luego lo vimos pasar por obras públicas y allí también trató de dejar su sello personal reuniendo directores tratando de 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 inducirlos incluso con con este análisis que tiene que ver con con las debilidades las fortalezas institucionales con aprovechar las oportunidades y todo esto y tratar de llevar eso que generalmente se utiliza en instituciones privadas de mucho nivel y prestigio y llevar eso a las instituciones públicas cuánta brega da señores porque cuánto qué difícil es aquí encontrar en las instituciones públicas alguien que te brinde un buen servicio si bien hay mucha gente que tiene esas intenciones también hay muchos vagos y también hay mucha gente con mucha dejadez en las instituciones del estado y que no necesariamente apuestan al servicio creo que eso es de ellos y que ahí no tienen la necesidad de cumplir porque muchas veces están ahí puestos porque fueron señalados políticamente y mandados a colocar en un cargo y no les no les tienen el temor a que alguien les esté supervisando y que eso le cueste su puesto en algún momento cuando incumplan con sus deberes como sucede en las instituciones privadas donde bueno el dueño de una empresa al que le duele la empresa tú no me puedes aquí dar un mal servicio porque eso redunda en que mi empresa gane menos entonces yo no puedo tener un empleado negligente eso generalmente no pasa en las instituciones públicas donde apostamos nosotros a que alguna vez en la vida como en otros países muy desarrollados se trabaje para beneficiar a la gente se entienda que desde el estado usted no es más que un empleado que pagamos todos los dominicanos con nuestros aportes con nuestros impuestos que cada día son más porque fíjense como hoy estamos hablando de incluso aumentar y empaquetar todos los bienes que tenemos para entonces cobrarnos una porción más de impuestos sobre la renta de impuestos sobre los bienes que tenemos nosotros ya sea un vehículo viejo sumado a una casa o a cualquier otro tipo de bien entonces desde aquí queremos de verdad augurar muchos éxitos al señor Navarro y que siga donde quiera que pasa imprimiendo un sello de decencia como hasta ahora lo ha hecho que no deje que la política misma empañe lo que él ha sido como persona hasta este momento y que cuando eso comience a hacer que tenga la dignidad entonces de renunciar a eso y de mantenerse como hasta este momento todos lo hemos visto bueno señores aquí estamos de regreso con todos ustedes a las 5.32 minutos en ese gobierno de la mañana usted como que París parece que que va a París que va a París me encantaría a mí también no se vaya sin desllevarnos por favor vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo buenos días Jesús querido buenos días hermana Ivón Ferreira buenos días milagros buenos días a toda la gente que está del otro lado y cuidándonos a hacer esta complicidad de comunicación hoy quien está en los controles del otro lado Marianita Marianita Peñal un abrazo lo propio a nuestros compañeros de audiovisuales que están por aquí abrazos y bendiciones para la gente que nos acompaña milagros buenos días buenos días otra vez buenos días buenos días a nuestros oyentes a todo el equipo Jesús buenos días porque mire van a dejar la mermuración no no están mermurando no no en porbaíta calladito se ve ey ey sin insultos o mi persona no está acotejadita no 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 ni en porbaíta ni acotejadita ni maquilladita ni nada a ver si se ubican perdón mejor será que aproveche el tiempo no le hemos dicho aguajera se pueden callar los dos por favor en ningún momento no le hemos dicho aguajera ni mentirosa o sea que señores vamos a esto que esto es serio señores ayer una patana mató a dos menores que iban camino a la escuela esto sucedió en Jaina y nuevamente vemos la desgracia familiar a causa de posiblemente la irresponsabilidad de algún chofer patanista porque muchas veces ellos creen que porque tienen en sus manos un artefacto grande pueden amedrentar pueden meter miedo pueden muchas veces incluso lo hacen muchas veces incluso lo ejercen el poder y la fuerza que les permite tener ese instrumento en sus manos este es el caso en que llevan el luto a una familia no es la primera vez que ocurre y siempre hemos criticado y dicho nosotros aquí que sobre todo esos choferes de vehículos pesados apuestan a que el seguro paga pero el seguro no puede pagar una vida el seguro no puede pagar el dolor el seguro no puede pagar lo que significa para una madre perder a un hijo en este caso son dos muchachos primos uno de 14 y uno de 16 que iban a la escuela en un motor y que dicen los familiares que justo por esa vía por donde sucedió este accidente no se supone que pasen patanas y que con regularidad por ahí desvían el tránsito los patanistas para evitarse o para ahorrarse un peaje de 400 pesos que duro que difícil que triste que por ahorrarse unos 400 pesos usted ponga en peligro la vida de personas y en este caso usted cobre con la vida de personas como ha acontecido ahora donde el luto ha llegado a dos familias dominicanas dos muchachos en edad de estudiantes camino a la escuela dos posibles buenos muchachos de futuro brillante para esta sociedad que tanto lo necesita cuando hay tantos muchachos por ahí desperdiciando su vida y que ni siquiera están asistiendo a la escuela hoy aconteció de nuevo y yo me pregunto hasta cuándo hasta cuándo se va a a llamar la atención pero de una manera ya desde la justicia a endurecer las penas contra los conductores que se compruebe que los accidentes son provocados por una imprudencia suya porque bueno nadie quiere chocar eso es lo que dicen nadie quiere tener un accidente pero en la medida en que usted con un vehículo de ese de esa magnitud de alto calibre un vehículo una patana un vehículo que es un arma para cualquier otro vehículo más pequeño usted entonces ahí agreda porque aquí se agrede desde el tránsito no solamente los grandes el que tiene un poquito más de tamaño agrede contra los más pequeños pero también debemos destacar las imprudencias de los motoristas también debemos destacar como aquí tú sabes todos los días a una selva de cemento porque aquí la gente no tiene educación para el tránsito para el tránsito vehicular y por eso hemos muchas veces sugerido incluso que se dé educación vial que se dé orientación desde las escuelas a temprana edad porque lamentablemente aquí no hay forma la gente aprende a conducir de viejo y muchas veces ni siquiera ni siquiera obtiene una licencia por las vías adecuadas no sé si ahora está aconteciendo pero cuántas licencias se compraban antes y la gente salía por ahí con una licencia falsa que fue comprada que pagó dos o tres pesos por ella y entonces se convierte prácticamente en un asesino ignorante porque el que desconoce la ley el que desconoce que una señal de tránsito es una señal de vida ciertamente señores porque tiene cuando usted la violenta cuando usted viola una ley de tránsito y usted provoca un accidente que le cuesta la vida a otra persona usted está siendo un asesino ignorante entonces hasta cuándo vamos a seguir con esto y hasta cuándo se van a endurecer las penas contra los choferes sobre todo estos choferes de patanas que andan por ahí acabando con la vida de todo el mundo porque el seguro paga y porque tienen garantizado su trabajo y porque bueno eso no va a pasar de ahí es una pena ojalá se tome conciencia desde ese litoral y se y se empiece de verdad a actuar desde la justicia con un poco más de dureza para que se respete un poco más la vida y ojalá también se comience a dar un poco de educación para que estas nuevas generaciones no vayan a las calles con el volante a provocar muertes y luto a la familia dominicana por otro lado señores referirme al tema de bueno Navarro que tiene sus aspiraciones políticas y ya designó una nueva incumbente en relaciones públicas de la cartera educativa comunicación porque él sí una nueva incumbente en comunicaciones y en relaciones públicas porque él le aspira a su precandidatura presidencial y ahí designó a Miguel Medina que bastante buen trabajo hacía en educación como vocero o como relacionista público y ahora va a pasar a ser precisamente va a pasar a ser de su campaña o de su candidatura o precandidatura presidencial y debo repetir que me parece una iniciativa de decencia desvincularse de la institución si se va a hacer eso mismo pero en las tareas ya puramente políticas ¿verdad? y entendemos que incluso más adelante cuando se esté en política por la decencia que siempre ha rodeado al ministro de educación quizás también lo veamos renunciar de la institución que hasta ahora dirige porque no nos sorprendería que lo haga porque hasta ahora ha dado muestras y visos de ser una persona decente y correcta y no esperamos menos de él así es que desde aquí le auguramos buena suerte en ese sentido y hay algo positivo en todo esto y es que señores como el liderazgo político en nuestro país está tan desgastado como usted mira a la derecha a la izquierda al frente y atrás y usted ve las mismas hierbas aromáticas que no prometen nada nuevo el ver caras nuevas como es el caso del señor Navarro que bueno creo que nunca antes había optado por una candidatura o precandidatura presidencial y que ahora se lancia el ruedo político en esas lides bueno me parece que el país va ganando sobre todo porque hasta este momento le conocemos como una persona con cierto criterio de decencia lo vimos pasar por el ayuntamiento del distrito en planeamiento urbano por muchos años y saber de sus manejos decentes de sus manejos correctos porque como andamos en el mundo inmobiliario también tenemos contacto con muchos ingenieros y arquitectos y ahí no se aprobaban las cosas porque tú eres mi amigo porque yo te conozco ahí se aprobaban las cosas porque se debían aprobar adecuadamente y ahí no lamentablemente no era por las relaciones sino porque tú hagas las cosas como deben ser luego lo vimos pasar por obras públicas y allí también trató de dejar su sello personal reuniendo directores tratando de 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 inducirlos incluso con con este análisis que tiene que ver con con las debilidades las fortalezas institucionales con aprovechar las oportunidades y todo esto y tratar de llevar eso que generalmente se utiliza en instituciones privadas de mucho nivel y prestigio y llevar eso a las instituciones públicas cuánta brega da señores porque cuánto qué difícil es aquí encontrar en las instituciones públicas alguien que te brinde un buen servicio si bien hay mucha gente que tiene esas intenciones también hay muchos vagos y también hay mucha gente con mucha dejadez en las instituciones del estado y que no necesariamente apuestan al servicio creo que eso es de ellos y que y que ahí no tienen la necesidad de cumplir porque muchas veces están ahí puestos porque fueron señalados políticamente y mandados a colocar en un cargo y no les no les tienen el temor a que alguien les esté supervisando y que eso le cueste supuesto en algún momento cuando incumplan con sus deberes como sucede en las instituciones privadas donde bueno el dueño de una empresa al que le duele la empresa tú no me puedes aquí dar un mal servicio porque eso redunda en que mi empresa gane menos entonces yo no puedo tener un empleado negligente eso generalmente no pasa en las instituciones públicas donde apostamos nosotros a que alguna vez en la vida como en otros países muy desarrollados se trabaje para beneficiar a la gente se entienda que desde el Estado usted no es más que un empleado que pagamos todos los dominicanos con nuestros aportes con nuestros impuestos que cada día son más porque fíjense como hoy estamos hablando de incluso aumentar y empaquetar todos los bienes que tenemos para entonces cobrarnos una porción más de impuestos sobre la renta de impuestos sobre los bienes que tenemos nosotros ya sea un vehículo viejo sumado a una casa o a cualquier otro tipo de bien entonces desde aquí queremos de verdad augurar muchos éxitos al señor Navarro y que siga donde quiera que pasa imprimiendo un sello de decencia como hasta ahora lo ha hecho que no deje que la política misma empañe lo que él ha sido como persona hasta este momento y que cuando eso comience a hacer que tenga la dignidad entonces de renunciar a eso y de mantenerse como hasta este momento todos lo hemos visto una persona decente buenos días república dominicana si señor vamos a la segunda hora de este gobierno de la mañana Z101 a las 6 5 minutos en este martes martes 18 de septiembre señores 2018 vamos rápido muy rápido este ya es el noveno mes del año como aspiradora vieja el gobierno de nuestros bolsillos succiona el dinero de una forma extraordinaria extraordinaria así es nos deja mira boquiabiertos así es nos deja boquiabiertos eso pasa señores gracias a los que nos sintonizan en este momento muchísimas gracias por preferir y ser cómplice de esta Z101 es una palabra linda hermano a mi me encanta complicidad no hay como definir más esta propuesta señores que inició hace 30 años y que se mantiene en la preferencia del gusto de la gente Rafael Linares como tu estas peinadito oye que paso muy buenos días Ivón ahí no hay peinado que valga ahí es podar como usted yo se lo estoy diciendo a milagro que ahí no hay peine bueno señores muy buenos días buenos días Jesús Ivón milagro población dominicana que sintonice esta Z101 este gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina la fiscalía ha pedido la ampliación de las pesquisas del caso Junior Ramírez el ministerio público ha solicitado una prórroga en la ampliación de los plazos de las investigaciones sobre el asesinato del catedrático Junior Ramírez y Argeni para cuándo dentro de espérese que vamos vamos por parte dentro de esta solicitud la fiscalía pidió ampliar a un plazo de ocho meses para profundizar dicha investigación lógicamente tiene que tendría que ver con la espera o la llegada forzosa de Argeni Contreras porque este que le ha dado la exclusiva a un periodista dominicano me refiero a Salvador Holguín de todas sus entrevistas ha dicho ha manifestado en innumerables ocasiones lo que ha sucedido lo que sucedió allí y lo que estaba establecido allí como norma en esa institución bueno esa es su versión exactamente esa es la versión que debe ser entonces una cosa es mi versión tu versión y la verdad son cosas diferentes entonces esa combinación de lo que tú acabas de plantear lógicamente que el ministerio público la quiere enfrentar en un tribunal y es lógico en el derecho procesal es lógico que pase eso ahora bien yo creo que es importante este caso para la sociedad y el ministerio público para la UAS principalmente yo recuerdo que en el término de la maestría que realizábamos un grupo de estudiantes allí en la UAS cuando ocurrió ese hecho toda la comunidad estudiantil resultó afectada yo recuerdo en la noche protesta pacífica ver protesta pacífica en la UAS por esta por esta situación en la que se encontraba tanto la familia de Junior como una serie de personas que eran allegados a él y la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo para bien sería este plazo esta prórroga que tendría entonces en manos el tercer tribunal el tercer juzgado de la instrucción y esperemos entonces que el caso llegue a sus últimas consecuencias y por otro lado señores dice el señor José Alejandro Ayuso que el tribunal en el tribunal constitucional se deben escoger jueces de distintas disciplinas jurídicas eso es importante aunque ahí yo no puedo coincidir en un todo en un 100% con Ayuso él habla de representatividad social también ahí voy él habla de representatividad social él habla de pluralidad ideológica él habla de unos complementos que debe tener el profesional del derecho que quiera aspirar a juez ahora ¿dónde está la discrepancia con él con 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 conmigo y la con él y sus declaraciones lo siguiente él habla de que los partidos políticos de que gente ligada a partidos políticos no lleguen al tren no lleguen al tribunal constitucional y habla entonces de escogerlo de la sociedad civil y yo pregunto ¿y de dónde de qué parte de la sociedad civil lo vamos a escoger? porque aquí hay fundaciones aquí hay gente que se hace llamar sociedad civil y ni son ni son sociedad civil y las fundaciones que representan no son más que un fiasco para esta sociedad es sencillo yo voy a poner un ejemplo dos ejemplos el doctor Manuel Esqueda Guerrero que no es el caso hasta ahora yo no tengo conocimiento de que aspira a ningún cargo dentro de la justicia dominicana pero me surge porque en el ámbito del derecho lo conozco con una toga y un birrete fue consultor jurídico del poder ejecutivo y montó desde ya tenía una oficina de abogado y tiene 30 años en ejercicio pero ¿quién es Emanuel Esqueda Guerrero? un político político PRDista en su tiempo hoy creo que está en el PRM por eso el doctor Emanuel Esqueda Guerrero no tiene derecho a aspirar al tribunal constitucional o a cualquier o sea es un profesional es un tipo que se ha dedicado 30 años 40 años al ejercicio del derecho otro ejemplo César Pina Toribio yo no voy a hablar de las colindas yo no quiero meterme en las colindas y en las preferencias políticas el hecho es que me están aquí y es una pena que los partidos políticos los dirigentes políticos estén callados están marginando a los partidos políticos de que ellos presenten una propuesta de gente seria yo lo que quiero es una persona seria porque te voy a decir una cosa en las elecciones todos los jueces votan van con una boleta y el que es PLDista vota por un candidato del PLD o nos quieren decir que de repente ninguna persona ligada a un partido político o que tenga preferencia por un partido político es una persona honorable exacto y no es cierto no es cierto entonces yo no puedo yo no puedo descalificarme porque yo pertenezco a un partido no espérate yo hay gente ahí que no mira hay gente que está en un partido que hace opinión pública que no le interesa ser regidor que no le interesa ser diputado que no le interesa y tú lo ves permanentemente en comisiones dentro del partido bajo perfil pero son excelentes profesionales entonces ah pero y para que los partidos políticos tienen un frente del derecho una asociación de abogados una serie de cosas bueno espérate dentro de los partidos este es un dirigente político importante pero es que todos los jueces votan todos los jueces votan todos los jueces van y votan por un candidato en las elecciones y tienen familias que son políticos primos que son por la gran mayoría porque yo tengo que descalificar a una persona que pertenezca a un partido para que aspire voy a poner otro ejemplo Marino Mendoza cuando yo era estudiante de derecho en la madre maestra yo me como paralegal de varias oficinas que trabajé yo me topaba con Marino Mendoza haciendo con una toga y un birrete y varios abogados más periodista y abogado periodista y abogado entonces por eso no tiene derecho a aspirar a un porque político voy a poner otro ejemplo los jueces del tribunal superior electoral que ustedes saben las críticas que le he hecho aquí a la institución no en términos personales porque conozco personalmente al doctor Jaques Román Jaques Liranzo pero y el doctor Jaques Liranzo a que a que parcela pertenece dentro de un partido político y por eso el tribunal superior electoral pero por eso el tribunal superior electoral con las decisiones por ejemplo que firma Rafaelina Peralta ha dejado de ser un tribunal superior electoral que no tenga confianza en este en este país y yo voy más lejos el antiguo tribunal superior electoral donde el presidente de ese tribunal era un catedrático importantísimo un hombre decente Mariano Rodríguez gente decente que también estaban ahí pero ah pero si los políticos siguen manteniendo este silencio un silencio cómplice en contra de ellos mismos usted tiene los mejores hombres y mujeres que también lo tiene la sociedad y siempre he puesto el ejemplo de una persona que no pertenece a partidos un juez José Alejandro Vargas una persona justa y una persona que no ha dejado de porque es juez de ser humilde no ha dejado de entrar a sus barrios donde nació aún tomando decisiones que ya tú sabes las decisiones que toma la magistrada Pilar Rufino gente que tú dices bueno pero ellos dos y todos los magistrados a la hora de votar es una decisión personal si quieren o no votar bueno yo no voy a votar porque yo no me meto en eso pero tienen ese derecho de votar por tanto pueden ser convencidos por un partido político y todos entonces nosotros tenemos gente buena en la sociedad civil nosotros tenemos gente buena en los partidos políticos tenemos gente en la iglesia católica en las iglesias en las iglesias evangélicas yo ponderé yo he ponderado siempre en la alianza que debe existir entre iglesias no iglesia católica no iglesias evangélicas católica adventista y una serie de iglesias que diariamente comulgan con nosotros ah pero porque esa gente tenga una preferencia un partido no puede estar en un movimiento entonces son los políticos y tengo que volver a la referencia de dos hombres aguerridos haciendo esto que yo estoy haciendo el doctor Peña Gómez y el licenciado Atuey de Camps Atuey de Camps y Peña Gómez que resaltaban las cualidades de los compañeros y compañeras de ese partido que tenían cualidades y los representaba la sociedad dominicana como Peña Gómez combate el frente patriótico a Balaguer presentaba un equipo y Peña Gómez entonces venía con el yo recuerdo al doctor Jotinkuri yo recuerdo el protagonismo en ese momento el doctor Jotinkuri como Peña Gómez hacía esa ese alarde hacia esos dirigentes políticos que él presentaba para contrarrestar a los dirigentes planteados por Balaguer todos los partidos tienen un plan A y un plan B el plan A son estos hombres y mujeres serios correctos y honestos que lo postulan para cualquier decisión acaso Subero Isa Subero Isa que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia donde se considera una nueva ola la nueva ola 97-2007 me parece 10 años 11 años de una nueva ola a quien se dice que Subero Isa pertenecía a que partido pertenecía y por eso Subero Isa dejó de ser de hacer un trabajo elocuente brillante en la Suprema Corte de Justicia señores entonces este discurso los políticos y los partidos deben tenerlo pendiente no se dejen marginar de este proceso apuesten al Consejo Nacional de la Magistratura llevando lo ético lo decente al Palacio de Justicia al Tribunal Constitucional no porque no porque pertenezca a un partido sino porque son parte de esta sociedad dominicana vámonos a la pausa regresamos señores bueno señores aquí estamos sí señor ¿qué es una boda señor? una boda que anda por radio aquí hay una que en la seta suelta ¿eh? que es una boda ¿viste señor? ten cuidado ¿sí? yo le doy gracias a Dios ¿a por qué tú me estás mirando a mí? buenos días digo buenos días hermano buenos días hermana Ivonne Ferreira buenos días milagros Rafael Linares Cundo Camarena Josefina Ortiz Jorge en uso ya Radamés al equipo de audiovisuales a cada persona que está del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación muy buenos días Dios les bendiga les guarde les llene de favor y de bien hoy quiero solamente puntualizar algo ayer comentábamos nosotros con relación a la salida de la planta eléctrica de Boca Chica y lo que podría o iba a traer para la República Dominicana en términos de gastos porque se iba a tener que comprar una energía mucho más cara que la que esta pues le vende regularmente al país para insertarla dentro de lo que corresponde a la a la red de energía eléctrica nacional rehabilitando incluso hermano algunos acuerdos como de los acuerdos de Madrid las plantas las generadoras que en ese momento vinieron como la de San Felipe que te vende la 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 energía así creo que a 16 17 18 centavos de dólares que ya eso se venció y que solamente la prende que jala como cose loco igual que cogentri ahí para que eso te zumba tú sabes claro entonces eso va a disparar el presupuesto bueno un presupuesto de un dinero que no tenemos nosotros y bueno pasa en el día de ayer justamente que hay que tomar un dinero extra una porción especial de recursos económicos en dólares para ver si se termina Punta Catalina finalmente que ya tiene más de un año ya acaba de pasar de un año de retraso o de atraso en la construcción hablamos de trescientos treinta y seis millones de dólares trescientos treinta y seis millones de dólares que calculados en pesos al cincuenta por uno estamos hablando de dieciséis mil setecientos millones de pesos todo este dinero por supuesto está fuera del presupuesto de la nación de este año que está en ejecución y a punto de terminar pero así son las cosas en este país lamentablemente te pasan esta información de esos layos como que no está ocurriendo nada y por supuesto queriendo vender que hay que buscar una solución rápida a la problemática de la energía eléctrica que tenemos en el país que dicho sea de paso desde que tengo uso de razón están vendiéndome el que se va a solucionar el tema de la energía eléctrica en el país y cada gobierno promete lo mismo y no cumple absolutamente nada una pena porque convierta a los gobiernos a todos y cada uno de ellos en gobiernos mentirosos e irresponsables no importa el color no importa el nombre que tenga que enderejar a la cosa pública y lamentablemente es de los temas nodales que no han podido resolver a lo largo de la historia de nuestro país en otro orden quiero referirme señores yo quisiera saber cuando el ministerio público de república dominicana va a elaborar una campaña de concientización ciudadana para que las mujeres hagan las denuncias cuando están siendo acosadas cuando están siendo maltratadas cuando están siendo abusadas cuando se va a hacer una campaña nacional que enfoque los temas de violencia de género para que las mujeres sepan cuando están siendo violentados sus derechos pero además cuando desde el ministerio público se van a tomar medidas reales contundentes y serias para que los acosadores o para que los abusadores de las mujeres o los violadores sexuales que también por ahí andan un montón pues haciendo burlándose de la justicia dominicana bueno pues esas esas mujeres que están siendo abusadas que están siendo violadas inclusive muchas veces por sus exparejas y por sus propias parejas porque no quieren tener una relación íntima con ellos o porque la están golpeando sean protegidas por la justicia dominicana yo no sé usted que está del otro lado pero yo estoy realmente hastiado de ver todos los días un titular en el periódico de que una nueva mujer fue asesinada por su expareja o por su pareja actual ahora le tocó a una joven mujer en la ciénaga del distrito municipal de Cabarete allá en Puerto Plata el señor si se le puede llamar señor al asesino Ariel Rodríguez quien mató a Cristina Mendoza una joven mujer de 33 años que él estaba acosando porque él quería restablecer la relación y ella sabiendo que era una persona agresiva no quería obtener volver a tener esta relación este hombre viviendo con ella este hombre capaz de asesinarla y amar escribirle a una sobrina porque le estuvo llamando y no se comunicó entonces le envió un mensaje de texto que fuera a recoger el cuerpo de su tía que él había asesinado cuando será que desde la Procuraduría General de la República se va a hacer una campaña de concientización para que los hombres terminemos de entender que las mujeres no son nuestra propiedad que las mujeres no son un objeto que son seres humanos como nosotros que son seres humanos que tienen sus derechos que no son un objeto de uso y de abuso que todo lo contrario por amor a Dios entonces cuando nosotros vemos todo esto nosotros nos pensamos que es lo que se está haciendo desde la Fiscalía desde la Fiscalía en cada una de las demarcaciones que son cabeceras y desde la cabeza central del Ministerio Público que es la Procuraduría General de la República el Procurador que todos sabemos que es un hombre que no ha pegado una lamentablemente Jean Alain Rodríguez o Jean Alain como le dice mi hermana Ivonne o el acomodaito acotejaito siempre está acotejaito como preparado para la foto lamentable usted dice que siempre está pero una persona ha salido de peluñado un par de veces eso tiene que ver en algo con su preparación académica su formación académica lo que pasa es que con las responsabilidades yo no sé dónde saca tiempo para ir tan temprano al salón lo que pasa es que lamentablemente él puede tener mucha formación académica pero ha demostrado ser ineficiente a la hora de manejar los grandes temas que han estado viéndose en la sociedad dominicana Ivonne dice algo tú sabes que Jesús una vez tú y yo estábamos con Josefina Capellán que nos invitó Cristina Lizardo y Josefina característica en ella le dice venga acá y cómo es que usted sale tan arregladita tan cosa todos los días dice Josefina él dice no yo tengo mi personal una muchacha de hace 30 años usted no sabe si el doctorado general de la república claro eso es posible o por qué no además él tiene derecho y tiene cuarto para eso porque yo por más que quiera buscar que me arregle el moñambre pero yo me lo arreglo todos los días el del banco central también anda con su tinte y se lo asegura Jesús por favor sigue con tu comentario por favor nos fuimos de un tema tan serio a los cabellos porque es una estrategia para que tú no sigas diciendo lo que estaba diciendo de Yanalán de la ineptitud de un funcionario de ese nivel yo lo que creo yo lo que creo realmente es que la procuraduría tiene que hacer un plan y elaborar una propuesta de comunicación que realmente oriente a la ciudadanía todavía aunque se había dicho que se ha acabado todavía hay lugares donde se le entrega a la mujer la comunicación para que se la llegue al agresor no podemos seguir en esto nosotros tenemos que dejar la mentira en la que hemos estado viviendo desde hace tanto tiempo y debemos nosotros hacerle las exigencias de lugar al gobierno central para que a través de la procuraduría general de la república se haga una campaña masiva donde las mujeres sean orientadas y donde los hombres tengan conciencia de lo que le espera si son agresores de sus mujeres Jesús hay muchas mujeres perdóname que el tema de Jesús y tú quieres opinar en todo miren hay 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 yo me voy desde mis horas hay mujeres que no saben ni siquiera que están siendo violentadas y yo me voy más lejos quizás deberíamos comenzar con las niñas para enseñarlas desde temprano a identificar la violencia estamos hablando justamente de lo mismo por eso decía hace un momento que hay que elaborar una campaña que le explique que le diga a las mujeres las diferentes formas de violencia de las que pueden ser sujetas y cuáles son sus derechos para que esto no ocurra la procuraduría general de la república si nos ponemos a pensar en los diferentes casos que están pendientes incluyendo el de Odebrecht incluyendo temas tan importantes como lo que pasa en Punta Catalina el tema de los tucanos hablar nosotros de lo que ya también parece un tema olvidado que es el tema de los tres brazos señores si nosotros comenzamos a sumar temas estaría el tema de la onza y muchos otros de los que el procurador general de la república ha alardeado de que se está haciendo todo para que se resuelvan y los culpables vayan a la cárcel si tomamos en cuenta todo lo que ha ocurrido solamente deberíamos decir hasta cuando estará Jan Alain como procurador 636 minutos este es el gobierno de la mañana Z101 es el tiempo de mi hermana Yvonne Ferreira y tenemos que seguir con el tema eléctrico irremediablemente porque las informaciones hoy que aparecen en los diarios que no dije en peso cuánto era en todos los titulares perdóname hermana dije el monto en dólares pero los 336 millones que se tomaron ahora para Punta Catalina que se tomaría todavía que se tomaría que se van a pero se van a tomar que en pesos solamente son 16.700 millones de pesos solamente bueno pues decía que hoy es la información principal aparece en todos los diarios y habla del acuerdo que haría el gobierno precisamente que daría esa cifra que acaba de decir Jesús en una operación con una de las plantas debido a la crisis en la que nos encontramos ahora el gobierno entregó entonces dicen los diarios hoy ya toda la totalidad de los 1.945 millones de dólares en que se presupuestaron las plantas de carbón de Punta Catalina por ejemplo y esa sería un poco la salida en medio de la crisis dicen ellos dicen ellos ahora porque trabajarían para la terminación de la construcción y se crearía un fondo de contingencia y ese fondo de contingencia sería de 336 millones de dólares eso significa que entonces en lo formal aumentaría en un en 2002 casi 2.300 millones de dólares equivalente a un 17.2% más de lo estipulado en el contrato a partir a partir de los 2.945 millones de dólares que costarían las plantas Punta Catalina por supuesto que esto tiene que ver con una crisis que en este momento se ha creado verdad y que tiene que ver con la salida de las plantas de 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 AES han creado un déficit de generación y entonces hay que buscar de alguna forma de alguna forma que estos problemas que se tiene con el sector eléctrico en estos momentos de la salida de las plantas de de AES que le han creado y ese déficit de generación y teniendo además eh un eh que dar muchos muchísimos apagones lo que crearía mucha irritación un costo político terrible también en estos momentos eh y por eso entonces se está buscando esa propuesta que aparece hoy en los diarios en todos los diarios como información principal eh y esa propuesta al decir de muchos expertos que dan seguimiento al tema no sería más que una forma de ganar un poco de tiempo para que la gente se enfoque en ese tema de esa manera no se habla del problema del déficit que nosotros tenemos viéndolo como una posible solución verdad algo tan incierto como sería la disque entrada de una de las santa y puta en diciembre que es muy improbable como ellos han anunciado al final de año eh y vamos a decir porque eso no sería probable ellos están hablando y hablaba el el señor bichara de que ya podrían iniciar en una de las plantas las pruebas las pruebas de encendido de de las plantas y cuando ellos te hablan nada más te tiran el titular las pruebas del encendido consultando con algunos técnicos que significan las pruebas del encendido para una de las catalinas que es la que dicen ellos que está bastante avanzada y que ya está a ese nivel de encendido y que fue una de las que le quitaron el rotor a la otra que se le había dañado para ponérsele avanzar con esa y la otra está ahí mientras el rotor está allá en la General Electric que lo enviaron para reparación no para reposición porque en todo ese procedimiento hicieron todo mal por la premura pero volviendo al tema del encendido de la caldera entonces según me explicaba anoche con quien conversaba con un ingeniero experto en este asunto dice bueno habrá que probar todos y cada uno de los sistemas y eso se va a tomar mucho tiempo y después que se prueben todos y cada uno de los sistemas que son muchos y que los técnicos saben perfectamente de que estamos hablando entonces es cuando ya se iría a este procedimiento y eso se va a tomar su tiempo pero te dicen ah no ya estamos en prueba de encendido y tú dices ay que van a encender la planta y va a empezar a generar pues no no es así estas plantas después de lo que ocurrió entonces con las de ciclo combinado de las AIS que la gente igual dice bueno pero de ciclo combinado y de que estamos hablando porque ellos dicen ah no va a entrar una de las plantas va a entrar una de las plantas que es el ciclo simple que es la turbina de gas que esa podría entrar rápidamente y que eso apenas te aporta ciento y algo de 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 megas verdad de los trescientos que han salido y que nos está creando esta situación el combinado ese gas que dicen ellos que metido en una caldera circula el agua circulan esos gases y esos gases calientes producen entonces ese calor y en esa lo toman lo toman en una recuperadora y eso entonces va a una turbina de vapor y va a un generador que lo acoplan para eso y entonces eso es lo que te produce electricidad y esa que es más complicada linares esa entonces te tomaría probablemente más de un año para que pueda otra vez empezar a funcionar ese ciclo combinado de AES que está ahí que es el ciclo combinado de los minas que no es más que eso que le vendió incluso el propio gobierno a AES que pudo haberse quedado y en vez de invertir todo lo que ha invertido con esta desgracia que es punta a Catalina porque si hay una sincerización y un deseo de que realmente se pueda resolver el problema ellos no hicieron eso mismo que hizo AES en ciclo combinado y que nos va a salir mucho más barato no prefirieron entregarlo y entonces comprarle a AES y entonces invertir todo esto aquí que me sigue a mí pareciendo una inversión a fondo perdido en la punta a Catalina con una cantidad de millones y millones que nosotros no sabemos a dónde vamos a parar ni cuánto nos va a costar una vez encendida punta a Catalina con lo que dice lo que dice su departamento de comunicaciones una vez encendida esa planta de punta a Catalina se resuelve el problema eléctrico no se va a resolver el problema y lo acaba de decir ahora mismo el representante de Desur justamente siempre se ha sabido que no se va a resolver el problema porque el déficit no son 720 o 730 que es lo que aportaría la santa y la puta digo las dos lo digo tanto que ya cuando estoy hablando incluso de la santa la santa Catalina siempre se ha sabido y ahora lo dice incluso el mismo representante de Desur hablábamos de eso la semana pasada él decía que no es verdad que eso va a resolver el problema del déficit o sea nosotros vamos a seguir transitando por un tramo bastante largo con el problema del déficit pero también con el tema de todo el dinero del mundo que se puede tragar se puede tragar tanto la planta punta Catalina que yo creo que se puede tragar hasta la repostulación pretendida de Danilo Medina claro que sí porque es que esa era su gran hora ustedes lo recordarán no lo que él iba a presentar hoy ha sido la desgracia peor por todo lo que nosotros sabemos y por todo lo que se ha hablado entonces ¿de qué estamos hablando ahora? ¿de qué es lo que se ha pactado con esto que ayer nos presentaban y vimos todos hoy con el gobierno y el pago de la punta Catalina y de la información de hoy que anunciaron y anunciaron el bichara y anunció el señor ¿cómo se llama? el de punta Catalina el que era de la Sonland Jaime Aristia Escuder bueno hablan de que va a depender entonces quién va a pagar esos 336 millones de lo que se está hablando de quién pueda ganar entonces el arbitraje un arbitraje que está en una demanda de 703 millones de dólares que tiene dos componentes dos componentes uno tiene que ver con el tiempo que es el de mayor estadía así lo dicen ellos técnicamente y así aparece que no es nada más y nada menos que el tiempo de más de de elaborar después que finalizó el contrato y el otro son los 200 millones de dólares por la construcción del muelle que es de lo que se está se estaría entonces hablando en el caso de Odebrecht por esos 709 millones de dólares y la demanda de Tecnimón por 720 millones de dólares es muy difícil que ellos puedan aceptar aceptar esa propuesta económica que plantea Rubén Bichara y Jaime Aristia Escuder yo creo que con eso ellos están buscando tranquilizar a la gente porque están paralizados todos los trabajos de parte de Tecnimón desde hace más de ocho meses digan si no es así señor Bichara nosotros tenemos la información y usted tiene todo el derecho o algún técnico de la CDE de aclarar entonces la situación digan si no es verdad que ellos están buscando con esto tranquilizar a la gente paralizados los trabajos por el montaje de parte de Tecnimón desde que hace ocho meses por el dinero que se les adeuda por el dinero que se les debe entonces fíjense ustedes si no es así que en la propuesta y en esa rueda de prensa del día de ayer aparece Jaime Aristia aparece Rubén Bichara pero no aparece ningún ningún representante ni de Tecnimón ni tampoco de Odebrecht porque no aparece en una en una propuesta de esa envergadura en medio de todo a estos señores que tendrán muchas lecturas y yo que no soy técnica solamente pongo sobre la mesa esos elementos técnicos de los que los expertos vuelvo y repito y los guruses tendrán que dar explicaciones porque yo creo que no hay que tomar como bueno y válido todo lo que te recita el representante de la CDE el señor Bichara yo creo que nosotros tenemos que dudar y tenemos que preguntar y ellos están en la responsabilidad de responder mientras tanto ¿qué es lo que está pasando con la gente? bueno apagones que han sido desde siempre un excelente combustible para elevar la temperatura claro está de esa caldera social ¿no? con un peso y un peso bastante fuerte en lo político y eso es lo que pudiera estar ocurriendo en este momento y eso podría ser una preocupación para el gobierno y eso se combina con la salsa de todos los precios los precios de los pasajes del transporte las revueltas callejeras de choferes en fin que eso te crea una situación social y política que siempre ha sido ¿no? tremendo en estos casos a eso entonces hay que buscarle solución el gobierno sabe que esto provoca esas situaciones y ya voy saliendo ya me voy despidiendo Jesús ¿saben de lo que estamos hablando? eso evidencia esa misma militarización que nosotros hemos estado viendo está vinculado a todo el tema claro de los apagones también al alza de los combustibles que viene muy de la mano con todo el tema eléctrico y energético por supuesto que sí porque usted sabe lo que eso va a costar y lo que eso va a generar o sea eso te lo moviliza absolutamente todo sin hablar del costo social y de la irritabilidad que tiene la gente a consecuencia eso es lo que hablamos en principio de esa caldera social como las revuelve claro todo el tren económico y social en cualquier país del mundo así es hablábamos de caldera social esa temperatura te la eleva y te la eleva el tema del alza de los combustibles pero te la eleva también el tema de los apagones entonces yo no sé hay que buscar entonces a ver cómo cómo es que van a manejarlo las autoridades porque el tema sigue y no hay forma no es verdad señores hay que meterse en la cabeza no es verdad que como están diciendo las plantas a carbón de las catalinas la catalina 1 va a entrar no es posible en diciembre como están diciendo mucho menos como se atrevieron a decir que la segunda catalina entonces entraría en febrero o en el primer trimestre del año eso no es verdad tampoco eso es imposible y mucho menos y mucho menos es posible y mucho menos es posible que el país gane el arbitraje que tiene con Tecnimont y con Odebrecht de 720 millones que es de donde se pagarían los 336 que nos están ajustando ahora como fondo para intentar terminar las plantas catalinas después que se la han tirado en los pies a los chinos a los que les engañaron con el tema de la licitación llévatela bueno pues ahí estamos en la curvita final señores están cayendo burriquitos aparejados así es que vamos a ver todo el agua del mundo atención atención ministerio de educación atención el ministro Navarro en la carretera la victoria a un kilómetro del cruce de la virgen se está construyendo una escuela pero préstenle atención a esa construcción porque esa es una zona donde ese río cuando hay torrenciales lluvias cuando dura uno o dos días lloviendo ese río cuando sube esa parte la inunda como ustedes no han hecho todavía no se ha inaugurado esa escuela tienen toda la forma para ustedes proteger esa escuela por tanto carretera la victoria a un kilómetro del cruce de la virgen eso es en santo domingo norte verifiquen esto y verifiquen la humedad que hay ahí producto de todas las lluvias que han caído en los últimos días una pregunta y el gobierno central va a resolver el tema del desagüe pluvial del gran santo domingo y el tema el tema que se ha dos segua el tema Gracias por ver el video.